El Trabajo del Trabajo ¡Gracias! 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 ¡Técnicos! ¡Gracias! ¡Basardos! 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 ¡Gracias! ¡Echale la mano! ¡Hacengan! ¡Basardos! ¡Gracias! 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 ¡Saca uno! ¡Saca un compañero! ¡Saca uno! ¡Saca uno! ¡Saca uno! ¡Saca uno! ¡Saca uno! ¡Saca! ¡Saca uno! ¡Pero por qué! ¡Porque al coño! ¡Venga! ¡Venga! ¡¡Lup!! ¡Saca uno! ¡Gracias! 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 Pudido intenso, en la segunda Seguido... ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Chígalo! ¡Vamos! ¡Vamos, chica! así… ¡Vegar! ¡Gracias! 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 ¡Hasta, se terminan donde no te acusaste, muero! ¡Gracias! ¡Hasta! 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 ¡Venga! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Pinche la tierra! ¡Venga! 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 ¡Clara! 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 ¡Echo le va a jugar! ¡Clara! ¡Otra! ¡Otra! ¡Clara! ¡Otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 ¡Pablo! ¡Entre más fuego! ¡Proidi! ¡Entre más! ¡P Software! ¡Tctionemente! ¡Pobre! ¡Entre más! ¡Gracias! 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 ¡Echale, caray! ¡Echale, papi! ¡Echale, papi! ¡Otra! ¡Otra! ¡Venga! 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 ¡Vamos, Juana! ¡Esto! ¡Se puede! ¡Dale! ¡Esto! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Suscríbete al canal!